Martes 21 de noviembre del 2023 y es un noticiero especial en un lugar súper especial aquí en la Blanca María de Yucatán, la Feria de Ishmaquil 2023 y estamos en la entrada porque desde aquí te vamos a dar las noticias para que estés informado y entretenido, pero ¿en dónde vas a poder ver todo esto? En www.grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido 24 horas, 7 días a la semana, lo único que necesitas es un dispositivo móvil y conexión a internet, pero antes de que comience la fiesta de noticias vamos al video viral, disfrútalo. Bueno, así que comience la fiesta de noticias, tercera llamada, que comience el espectáculo y estamos desde el recinto de la Feria de Ishmaquil 2023 y a mis espaldas están todos los están del gobierno del estado, aquí puedes encontrar de todo lo que representa esta bonita palabra Yucatán y también lo que representa Yucatán es el Parque de la Plancha que ya se inauguró y te comparto los detalles ahora mismo. El gobernador Mauricio Vila-Dosal y el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguraron el Gran Parque de la Plancha. Las familias yucatecas finalmente ven cristalizado el sueño de muchos años de contar con un nuevo espacio para el esparcimiento y la sana convivencia. Con la inauguración por parte del gobernador Mauricio Vila-Dosal y del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gran Parque de la Plancha se convertirá en un atractivo más para el centro histórico de Mérida, revitalizando la economía de la zona. El presidente afirmó que los yucatecos tienen Mauricio Vila-Dosal un buen gobernador ya que ha impulsado e instituido en la realización de proyectos para transformar el estado. Aquí estamos trabajando en coordinación con el gobierno del estado encabezado por Vila-Dosal para llevar a cabo varias obras en beneficio de Yucatán y de toda la península, agregó. Al respecto, Vila-Dosal afirmó que el Gran Parque de la Plancha ya es el mejor parque de todo México por las amenidades y atractivos que ofrece a locales y visitantes. Pues esta noticia viene desde la Feria de Ismaquil. ¿Por qué? Porque resulta que Edwin Bojorquez Ramírez en Canacín hace mejoramientos a cinco parques. Y te comparto los detalles ahora mismo. Edwin Bojorquez abandera trabajo de mejoramiento en cinco parques infantiles en Canacín. Antes de que termine el 2023, habremos concluido con la rehabilitación y mejoramiento de los parques infantiles del municipio, informó Edwin Bojorquez Ramírez, el encabezar el inicio de los trabajos de reconstrucción de estos sitios en los fraccionamientos Jardines de Muchechén, Santa Rosa y La Croc. En cada uno de los eventos exhortó a los vecinos a cuidar sus parques una vez que los trabajos hayan concluido y a reportar a las autoridades cuando alguna persona los vandalice. También comentó que esos espacios públicos contarán con internet gratuito y cámaras de vigilancia para protección de las familias. Ante cientos de vecinos, el Edil indicó que estas acciones se realizan a través del programa Un Parque, Muchas Sonrisas, el cual se ejerce con recursos propios del Ayuntamiento de Canacín. Pues afortunadamente la catástrofe del estado de Guerrero está terminando y resulta que los voluntarios desde aquí van allá a apoyar a todos los afectados por el huracán Otis. Si quieres saber los detalles, te los comparto ahora mismo. Voluntarios de la Delegación Yucatán viajan a Guerrero para apoyar con la entrega de ayuda humanitaria. Un grupo de siete voluntarios de la Cruz Roja Mexicana Delegación Yucatán viajó esta mañana hacia Guerrero para apoyar en la logística de entrega de ayuda humanitaria a las familias afectadas por el huracán Otis, anunció la delegada estatal de la entidad Michelle Birner de Rodríguez. Las siete integrantes pertenecen a las coordinaciones de socorro, prevención de lesiones, capacitación y voluntariado, pero además todos cuentan con la especialización en evaluación de daños y análisis de necesidades. El coordinador estatal de socorros, Fernando Estrada Novello, explicó que los voluntarios estarán por 15 días apoyando a las diferentes tareas que se les asignen, que pueden ir desde la administración del centro de distribución, bodega o entrega de ayuda humanitaria, por mencionar algunas. Hermosa palabra Yucatán y todo lo que representa, aquí está a mi lado con mis amigos, que se llama... Yo soy Alfredo Potsip, artesano de Valladolid, pueblo mágico. Estamos aquí en la nave Herencia Viva, que es del gobierno del estado, entonces aquí están invitados varios artesanos de diferentes municipios, venimos aquí a exponer nuestro trabajo. Como ustedes ven acá es el rescate artesanal de lo que es el LEC, invitamos también a los visitantes que también vengan a visitar Herencia Viva, que es la nave donde se encuentran varios artesanos. Venimos a ofrecerle varios productos, hay hueso, hay LEC, hay textiles, hamacas, talabateros, una gran variedad de productos a muy buenos precios. Excelente. Tengo una pregunta para usted, número uno, ¿cómo se llama? Bernardina. Bernardina, imagínate que del otro lado hay una persona que no conoce Yucatán, que inclusive no ha pisado Mérida, ¿le recomendarías venir, sí o no? ¿Y le recomendarías venir a la Fede de Ismacuil, sí o no? Sí me gusta venir, cada año estoy acá. Perfecto. Entonces como Bernardina, por favor ven a la Fede de Ismacuil, porque solamente es una vez al año. Vamos a un corte comercial, quédate con nosotros en Eclipse Noticias, más cerca de ti. En equipo, podemos hacer más para combatir la proliferación de moscos, observando medidas como mantener los patios limpios y libres de creaderos, usar insecticidas para fumigar el interior de los predios, usar repelente, cuando se detecta un vehículo fumigador, abrir puertas y ventanas, ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, de huesos o dolor muscular, acudir a una unidad de salud y evitar automedicarse. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado. Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Hoy Jucatán está viviendo en el momento histórico. La nueva presión digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el recinto de la FEDISMACUIL 2023. Y esta noticia tiene que ver con la península de Yucatán y es trágica. Y te voy a decir por qué. Porque muere un atleta de triatlón en Xelha. Y te comparto los detalles ahora. Muere competidor de triatlón en Xelha, en Quintana Roo. Uno de los más de 570 atletas que participaron este sábado en la decimotercera edición del triatlón Xelha, en la Ribera Maya, Quintana Roo. Falleció en un paro cardiorrespiratorio, informaron los organizadores. Con profunda tristeza informamos del sensible fallecimiento de un atleta de 49 años, residente de la Ciudad de México, durante su participación en el triatlón Xelha. Explicó Grupo Xcaret en una nota de prensa. Según la información revelada por Xcaret, aunque el competidor fue atendido por personal médico y trasladado a un hospital al que llegó con signos vitales, no se le pudo salvar la vida. Esta noticia tiene que ver con Cifal Mérida y te la voy a compartir ahora mismo. Cifal Mérida presenta en el Palacio de Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible con una perspectiva inclusiva. En el marco del XX Comité Anual de la Red de Centros para la Formación de Autoridades y Líderes, celebrado del 13 al 16 de noviembre en Ginebra, Suiza, la directora de proyectos, la licenciada Ana Cristina Muñoz Bello, en representación del director ejecutivo de Cifal, Mérida, el licenciado Héctor Navarrete Muñoz, presentó ante la Junta Directiva un documento que traduce los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Sistema Braille, el cual se realizó con el apoyo del IPD, Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, del Gobierno del Estado de Yucatán. Asimismo, se presentó el video en lengua de señales mexicana, producido en alianza con el Instituto Universitario de Loiza Patrón de Rosado, cuyo objetivo es empoderar y movilizar a las personas con discapacidad y promover la creación de empleos alineados con los ODS, donde se busca promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo o discapacidad. Esta noticia tiene que ver con política, porque resulta que el partido sigamos creando historia, ahora sí ya está registrada Claudia Sheinbaum, y te comparto los detalles ahora mismo. Claudia Sheinbaum Pardo fue registrada como precandidata única a la presidencia de la República de la coalición Sigamos Haciendo Historia que integra Morena, PT y PBM, la cual a su vez será inscrita esta tarde ante el Instituto Nacional Electoral. Asumo la precandidatura a la presidencia de la República con orgullo y compromiso, con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por el pueblo, sin zigzagueos, expresó entre gritos de presidenta a presidenta. Sheinbaum ofreció estar a la altura de las circunstancias y apuntó, Vamos a caminar juntos y en unidad. Jamás traicionaré el anhelo del pueblo de contar con una nación más justa, fraterna, soberana, libre y democrática. Esto tiene que ver con Renan Barrera Concha, porque él se reúne con los jóvenes para trabajar por ellos y por un Yucatán mejor. Adelante con la nota. Renan Barrera Haciendo Equipo con la Juventud de Yucatán Yucatán nos necesita y merecemos ser parte de la nueva generación de jóvenes preparados para que tengan un mejor futuro, pero sobre todo para que tengan a un amigo gobernador que siempre vele por la juventud, puntualizó Renan Barrera ante las y los integrantes de la Asociación Civil Juventudes Unidas por Yucatán, a quienes les agradeció la invitación a presidir este evento. Ante coordinadores municipales, líderes estudiantiles y miembros de agrupaciones juveniles de todo el estado, Renan Barrera expuso que, a temprana edad como ellos, comenzó a interesarse por el servicio público hasta lograr ser tres veces alcalde de Mérida y que ahora su objetivo es continuar sirviendo a la ciudadanía. Tenemos muchas cosas buenas que faltan y por eso quiero ser gobernador, para que juntos podamos consolidar este estado para bien. Lo vamos a lograr juntos, estoy convencido. Por ello, son tiempos decisivos de qué lado de la historia queremos estar, de los que defenderemos Yucatán o de los que pretenden destruir los avances que hemos logrado, expresó. Me encanta todo lo que representa Yucatán porque obviamente soy yucateco y estoy con mi amiga que se llama... Salomé. Salomé. La pregunta, ¿a qué te dedicas? Al punto de cruz que es el hilo contado, que es el Chacuichuy en maya. Venga. Una preguntota, ¿dónde estamos? ¿Cómo se llama este lugar? Y obviamente invita a toda la gente que está del otro lado de la cámara. Así pues, los invitamos a que vengan aquí a la feria. Tenemos una variedad de punto de cruz, tenemos blusas, ternos, tenemos de todo, vestidos casuales, estilizados. La verdad, pues, los invitamos a que vengan a ver acá en la feria de Ximacuil, que es una feria que cada año los preparamos para traerles las mejores prendas, para que ustedes lleven toda prenda a su gusto. Venga. Pues, te deseamos lo mejor de los éxitos, que sigan las ventas a todo lo que da, y también invitarte a que vengas a la feria de Ximacuil, porque es una vez al año. Vamos a un corte comercial, quédate con nosotros en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Bérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias. Eclipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias. Hoy nunca estamos escuchando en el momento en el programa. La noticia digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Y esta noticia tiene que ver con el ámbito internacional, porque en República Dominicana hay lluvias torrenciales, y te lo quiero compartir ahora mismo. Lluvias torrenciales han dejado 21 muertos en República Dominicana. Al menos 21 personas han muerto como consecuencia de las fuertes lluvias que han azotado a República Dominicana desde el pasado viernes, según el balance oficial publicado por el Centro de Operaciones de Emergencia Dominicano. Hasta el momento, el municipio de Santo Domingo es la zona más afectada. Tras registrar 14 fallecidos, cinco de ellos se ahogaron dentro de su vehículo todoterreno y otros tres tras quedar atrapadas en su lugar de residencia por la caída de una pared, según el periódico dominicano Diario Libre, cuyas fuentes aseguran que el número de muertos ya superan las 30. Previamente, la COE había declarado 29 provincias en alerta por las tormentas 11 en alerta roja, 14 en alerta amarilla y 5 en alerta verde, que además han provocado el desplazamiento de más de 1.500 personas en todo el país. Pues estoy con mi colega, amiga Sol Santos, y aquí la pregunta para despedir este noticiero del martes 21 de noviembre de 2023. ¿Qué te pareció la Feria de Ismaquil 2023? Me pareció, me pareció, me pareció súper, súper interesante. Hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos seguir conociendo, creciendo acerca de nuestra cultura yucateca. A ver, Abraham, y tú a mí dime, ¿qué te pareció a ti la feria? Pues yo creo que al final de cuentas siempre se va mejorando. Aquí podemos observar, por ejemplo, el famoso vaivén, que es de primer nivel, que muy pronto nosotros los yucatecos vamos a poder disfrutar. Así que, de verdad, los invito a que vengan a la Feria de Ismaquil 2023. No se van a arrepentir. Esta versión 2023 yo creo que es única y específica de nuestro Yucatán. Nosotros somos Abraham y Sol y nos despedimos de ustedes. Somos para Grupo Eclipse Noticieros. Nos vemos pronto. Gracias.